¿Qué onda chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. Para el video de... para las preguntas hice un video donde tenían que dar sus preguntas para que yo las respondiera en este mismo video. Voy a empezar con las preguntas. Luxo pregunta, ¿Cuándo puedes hacer el valor de la verdura conmigo? Pues eso ya está dicho. En el grupo de Discord he hecho una instrucción para que escriben y para hacer el valor de la verdura. Y en eso usted está, señora Luxo. ¿Con quién quisieras grabar de YouTuber Star? ¿Con Francesco? Si lo es o si no lo es, con Legolas. ¿Quieres ser YouTuber Star? Sí, para tener mi propio code. ¿Qué le quieres decir a tus subs? ¿Qué le quieres decir a tus subs? Igual que Juan. Díganle a todos, Juan, yo espero que se laven los clientes. Y si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir y activar la campanita y recomendarme cuál video les gusta más. Pantop pregunta, ¿Por qué sos tan simpático con Bantop? Pues no sé, tú dime. Perchocua pregunta, ¿Soy pro? No sé. ¿Sos pro? Sí, a la vez. Bueno, sí, soy pro. ¿Por qué dicen que Tim de Panas si no hemos creado uno? Si hemos creado... Bueno, de hecho yo lo creé solito. Tú no importaste nada, pero ya. ¿De dónde estuvo Avatar de Roblox? Ah, yo iba a ser un humano, no iba a pensar de que llegaría a ser un vaquero. Pero mi avatar lo saqué de... porque me gustan los vaqueros, me gusta lo elegante y me gustan las máscaras. ¿Con qué grabas? De frente. No, no tengo grabador. Tengo como Windows G. Con Windows G aprieto, grabo. Ok, pero si es para voces, de Discord, para colaboraciones, uso Filbora, que tiene una opción para grabar. ¿Tu PC es buena o no? Sí, es buena, pero si le meto muchas cosas y paro de descargarle muchas cosas, no. ¿Subirás más Roblox o Minecraft o solo YTPH? Ah, eso está decidido. No, además de Minecraft también tengo Mini World, pero... Mini World lo voy a subir solo... Promedio una vez, un año o dos veces, porque ya no me gusta. ¿Subirás más Roblox? Sí, también Roblox en especial es la base del contenido del canal. ¿O Minecraft? ¿Minecraft también? YTPH es una ayudita para el canal. Pregunta sincera, ¿quién te cae mejor? Ah, no, yo... Ala. Mejor. Yo, a mí me cae mejor Juan y Pro. Solo ellos. Pregunta sincera. No se enojes. ¿Te gana el nuevo versión? No, nunca he probado eso. No sé si alguna vez hemos hecho. Pero sí le gano a Juan. ¿Colaboración para tu canal? Al mío me da pereza. Ah, colaboración. Sí. Al mío me da pereza. Ok. ¿Cuándo el valor de la verdura conmigo? Lo ya hemos dicho con la señorita Luxo, ya que hemos... Que hay en mi grupo de discos, de hecho, para que se inscriban. KGamer pregunta. ¿Cuál es tu juego favorito de Roblox? De Roblox. Ah. A ver, es una historia... Arsenal y Murder. Murder antes no me gustaba. Era como... Odiaba a Murder, pero ahora ya me agrada. Gracias a ustedes. ¿Cuál es el pana que más te agrada? ¿De Perú? Es Killer o Pro. Y de cualquiera me agrada a Juan. ¿Cuál es la mejor fusión de los panas? Ah. Ah, no. La fusión... Hay fusiones ahí en Discord que ustedes no entienden. Que son fusiones que hemos hecho. Por ejemplo, Gextra. Males con Pro. No sé. Males... Mapro. Algo así, no sé. Capro. No sé. Para mí... Capro. A mí me gusta Capro. Y Gextra. Gextra es la fusión de mí y Juan. ¿En qué otro país quisieras vivir aparte de Perú? Si no saben, yo vivo en Perú. Pero a mí me gustaría vivir en España. Males pregunta. ¿Me da ceviche? No. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Perú. Eso... Mi mejor amigo es Juan. Pero mis mejores amigos son de Perú. Son Crao y Pro porque son los únicos peruanos que hay. Me subo con pregunta. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer en vez de IET? TikToker. ¿Por qué? Porque antes había empezado... Antes de ser IET había sido TikToker. ¿Cuánto te tardas editando? Uh... Si me da pereza, edito como cinco días y lo mando. Y si me da mucha pereza, como dos semanas tardé editando. Ahorita tengo un video que no he subido, que tengo desde hace dos meses y no lo he subido para nada. Editar, si lo hago temprano, si es un edit, lo termino como en 30 minutos o en 15 minutos. Si también es algo normal, sin pereza, lo hubiese terminado en un día o en la mitad de un día, 12 horas o algo así. ¿Es palta o abacate? Ah, lo siento, me sucomo, pero aquí en mi país se dice palta. Lamento. Ahora se viene una de las preguntas más queridas que yo he querido responder de mi mejor amigo Juan. A ver, dice, mis preguntas son... ¿Qué color es tu favorito? El naranja y el rojo. ¿Por qué quisiste ser youtuber? Para ganar dinero, para también entretener a la gente y hacer el YTPH. ¿Por qué siempre quiere hacer uno y que la gente viera la creatividad que tengo con la YTPH? ¿Por qué quisiste...? No, cuando enseñaras tu cara a los un millón o cinco mil suscriptores por ahí. ¿De dónde o de qué salió el nombre G. Barrueta? Ah, G. Barrueta salió de... En realidad, porque a mí, yo me llamo Gabriel y mi apellido es Barrueta. Entonces, de ahí salió la G de Gabriel y la Barrueta porque es mi despedido. ¿Qué youtuber no te gusta? ¿Qué youtuber no te gusta? ¡Ale, está difícil! Los youtubers que no me gustan antes, antes eran mis ídolos. Antes, por ejemplo, Starluli, Viderang, Heysand. Starluli, Viderang porque ellos ya no me gustan porque antes subían el contenido variado. No solo una cosa, por ejemplo, ¿viste? Están subiendo a Donny a cada rato. No paran de subir videos y ya eso ya molesta. Heysand porque usó Hark y además da cringe. ¿Te gusta el team de los fans? Sí, obvio, porque además de eso, me gusta porque así nos representamos como un team. ¿Te saludas? Sí, obvio, mejor amigo. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya encantado mucho. Y si les ha gustado, pueden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.